A ver esos de guerreros de Michoacán ¡Joder, defensoros! A ver esos que te llevan a esta portada Y salgan a estas cortas primas ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡A ver, Paisanos! Un saludo para la quinceañera y sus chandelanes que también ya sacaron los guaraches. ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡No los cegos! ¡Date la mano! ¡Ya se cansaron! ¡Bueno! ¡Casi la mayoría ya se cansaron! ¡Una vuelta más o menos! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Suéltale! ¡A ver! ¡Suéltale! ¿Cómo se ven esos zapatos? A ver el portado de la quinceañera no ven esos zapatos. ¡Ven, ven! ¡Vamos, Llega! ¡Avamos! ¡Nos hoy digan dónde están los pastros! ¡Ey! 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 ¡Abre! ¡A la vuelta más! ¡A la vuelta más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!